Si usas Facebook tienes que ver esto antes de que te pase Recuerda que usar Facebook te puede llevar a... ¡PUTERÍA! A cosas de No es Photoshop, a Intentos Tumblr Y muchas otras cosas, así que si usas Facebook Tienes que ver esto Empecemos Quiero un final sin fin Y yo quiero una novia que me agarre a los weas al hacer de una... ¡PURA PUTERÍA! Podrán pasar años, pero jamás olvidaré esta película ¿Real o no? ¿No la he visto? ¿Cómo se llama? ¿Y en dónde están las rubias? ¿En la foto? Unos felices porque tiene novia Otros por algún regalo Otros por buena ropa Yo estoy feliz porque me compraron mi yogur de Angry Birds Ocho planetas Cinco continentes Doscientos cuatro países Un chingada madral de personas Y no le gusta a nadie No, pues ver Con esa pijama de Bob Esponja Guay, deja solo un niño de diez años No pinches mames Cada vez más guapa ¡Ey, ching! Te extraño, chaparro Like y te publico Primeros comentarios Con la money del día Unos dedos chaqueteros y mucho dinero ¡Qué re loco que estoy, wey! Un oiga taína De corazón ¿Alguien sabe de qué país es ese dinero? ¿Alguien sabe de qué país es ese dinero? Perdón ¿Alguien sabe de qué país es ese dinero? No entiendo por qué la gente siempre dice que la Mona Lisa es el mejor trabajo de Leonardo Da Vinci A mí realmente A mí realmente me gustó su papel en Titanic No tengo nada que publicar Así que le dejo este durazno Que parecen unas nalgas Estoy bien loco a la verga ¡Loco no, amigo! ¡Loco no! ¡Pelgatísimo! Lo saqué de la pecera Porque vi que se estaba ahogando Y me asusté mucho Así que lo saqué Y todo creo que se sentía bien Porque hasta se quedó dormido En paz descanse ese pobre pescadito Hola Hoy bloquearé a todos los mexicanos E incluso quedaré sin amigos Pero solo borraré a los morenos Los blancos se quedan Yo soy morena Pero sexy Soy feo Dime la verdad Necesito subir mi autoestima Por cierto Chinga tu madre No, amigo No te preocupes Tú eres muy guapo Recuerda que las mujeres ya no se fijan en lo físico Ni en nada de eso Ni en los sentimientos Simplemente se fijan en el dinero No todas Pero Por eso hay muchos sugar daddies No creo que quieran un pinche viejito Porque ahí no está muy guapo No, 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 no Verdad, no ¿Qué es el dinero, mi amores? Es el dinero El dinero mata carita El dinero mata verbo El dinero mata todo Así que si tienes dinero Aprovecha Y búscate una mujer Por cierto ¡Hola, monedilla! Si me dan a escoger Yo escogería tus piernas Y esos pechos derechos Que me gobiernan Llévame Llévame Mátame Mátame Hazme lo que quieras Pero solo tú Acompáñame Si morir ¿Duele? Quiero que me mates, nena Haciendo el amor Hasta perder la cordura Morena Enamorado de la luna Llena Enjana No, no, no Mames ¿Quién perra Es ha hecho un poema De ese tipo sin... Ay, yo que lo estoy leyendo ¿Qué pedo? ¿Puta yo? No, mija Puto tu novio Que anda contigo Y quiere conmigo ¿Botman? No, 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 no Va a estar aquí en la descripción Y que tengas un excelente día Nos vemos, mi amor Cuídate Besitos para todos